El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Vox contra la ley de la eutanasia y avala la norma con una amplia mayoría. La ley aprobada hace un año por el Congreso establece que podrá llevarse a cabo la eutanasia a pacientes que lo pidan y que estén en una enfermedad grave e incurable. El Tribunal Constitucional ha avalado en su pleno el recurso formulado por Vox contra la ley que regula la eutanasia con una amplia mayoría de nueve votos frente a dos. Los magistrados iniciaron el debate sobre la ley de la eutanasia en el pleno celebrado el pasado 9 de marzo, si bien ha sido esta semana cuando han analizado a fondo el recurso de Vox y la sentencia propuesta. La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de padecimiento imposibilitante o enfermedad grave e incurable. Los dos partidos recurrieron, si bien el recurso de Vox era prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley, mientras que la impugnación del PP es más limitada, por lo que rechazar el primero supone de facto desestimar también el segundo.